HINCHA CAROI dale papi no nada dale tu si verdad que si dale nada ya que me jodí nada esta enserio broco hi phone dale duro hi phone dale duro metele un puño agitado metele un cabezazo 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 me rompo la cabeza me rompo la cabeza a ver a ver a ver a diantre tiene un chichón en el dedo a ver a ver del chico que se grapo el brazo a ver a ver algo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya de decir que para apparien esto a ver a ver ahora exploto a ver y todavía esta duro Landing en el twitter а verlo a ver a ver Que tú puedas romper la pantalla de estos teléfonos que tantas personas conocen como chino, réplica, clones y prefieren gastar el doble o el triple en un teléfono original que realmente se rompe mucho más fácil que un teléfono que nadie quiere comprar por, como se diría Michael, falta de información.